En una entrevista exclusiva con la agencia TELAM, el embajador griego en Argentina, Michael Cristides, habló sobre la crisis que afecta al país europeo y al futuro de la eurozona. La crisis griega es el resultado de muchos años de un sistema económico que tenía que hacer muchos años antes reformas estructurales muy importantes. El Estado como sector económico fue demasiado grande, pero también en el mismo tiempo no muy flexible y no muy productivo. No sé cuándo más puede aceptar el pueblo griego porque naturalmente tenemos de un lado las medidas con los recortes, con bajar el gasto del Estado, pero también, del otro lado, tenemos que dejar la posibilidad al pueblo griego de construir, de hacer una economía, de producir. Y esto es muy difícil hacerlo cuando no tiene un peso, un euro para consumir. Esto es muy, muy importante. Naturalmente hicimos muchos errores, muchas faltas tiene este proyecto, especialmente el proyecto de la unión monetaria. Hablamos de la crisis griega, pero no es solamente una crisis griega, es una crisis europea muy, muy importante y tenemos que trabajar juntos para salvaguardar este proyecto de la moneda única y por qué no ampliar esta unión con una unión económica donde naturalmente pueden existir economías más grandes, más potentes y economías más pequeñas como las economías de Grecia, de Irlanda, de Portugal. Con estos planes de ajuste, la deuda de Grecia se incrementa cada vez y ninguno va a perder su plata. Grecia tiene y va a pagar hasta el último euro, pero para hacer esto tenemos que armar una economía que finalmente va a producir, va a tener un balance positivo y esto es que miramos, que mira este nuevo gobierno que tenemos un gobierno, que tenemos un gobierno de coalición que empezó hoy su vida. No podemos, no queremos regresar a una moneda nacional porque esto sería una catástrofe por la economía griega y ahora no tenemos este lugar de acción, de libertad de acción que tenía Argentina.